en esta ocasión voy a hacer un vídeo de cómo se calibra un motor hyundai eon año 2015 tres cilindros y estamos enfocando lo que es el punto en cuanto la ubicación de las levas del piñón de eje de levas y en el cigüeñal bueno no se puede enfocar porque está un poco incómodo pero ya que ustedes como mecánicos ya se van a dar cuenta cuál es el punto también tienen que darse cuenta que aquí el speech tiene que quedar hacia arriba bien como ahí está a punto vamos a calibrar el siguiente cilindro normalmente en un chevrolet spark o sea matiz sea daigo se hacía la siguiente forma admisión escape del cilindro número uno admisión del segundo cilindro y escape del tercero en esta ocasión no es así si los calibrado de esa forma y está que falla es porque los calibrado mal esta información te va a servir porque hyundai ha cambiado la posición del árbol de levas y se calibra de la siguiente forma tú pones a punto el motor y el cilindro número uno vas a calibrar admisión en este caso son dos dos válvulas de admisión escape del primer cilindro escape del segundo cilindro y admisión del tercero esa es la forma te voy a repetir admisión del primer cilindro escape del primero escape del segundo y admisión del tercero yo no te voy a enseñar a poner las galgas porque eso ya tú como mecánico tú lo debes saber luego de haber calibrado las válvulas que ya te indique das una vuelta al cigüeñal guiándote por la referencia del punto y luego vas a calibrar las que faltan que sería admisión del segundo y escape del tercero y esa es la forma correcta de calibrar este motor daigo daigo perdón este hyundai eon ahora las galgas que se calibran son 0.23 y 0.20 milímetros 20 para admisión y 0.23 para escape esas son las luces de acuerdo al manual del fabricante así que espero que este vídeo te sirva déjame tus comentarios y mecanízate y